Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Hola Norma, hola Juan, ¿cómo están? Hola Roberto, muy buenas tardes. Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes Roberto, Juan. Gracias por la invitación. Mira, nada más tener a Norma aquí sentada con nosotros, eso es una maravilla, porque nos va a explicar unas cosas que mucha gente, digamos, va a pensar que es algo como ciencia ficción y lo tenemos. O sea, una posibilidad tecnológica de tomarle el pulso a lo que es, y en este caso porque vamos a hablar de servicios públicos, pero lo que es transparencia en general, servicios públicos, denuncias por malos tratos, violencia contra la mujer, muchísimas cosas. Pero antes de que entremos a hablar eso, yo creo que es importante poner el marco de lo que vamos a hablar. Y Juan, ¿nos puede ayudar un poquito a refrescar qué es lo que vamos a conversar ahorita? Claro que sí, vamos a hablar hoy de corrupción, pero antes de hablar de corrupción, vamos a hablar de gobiernos abiertos. Porque los gobiernos abiertos son una nueva manera de relacionarse lo público y lo privado, los ciudadanos con las autoridades. Y es un gobierno más dialogante, un gobierno que cree más en la participación y en la colaboración del ciudadano, y es un gobierno que le apuesta a la innovación tecnológica. Y cree que a través de la innovación tecnológica podemos desarrollar herramientas, iniciativas para luchar contra la corrupción, para ser más eficiente, para obtener mejores servicios, y en definitiva, Roberto, lo que todo el mundo quiere, una mejor calidad de vida. En ese sentido, y muy brevemente, vamos a recordar que un gobierno abierto cree en la transparencia y en la rendición de cuentas, en los datos abiertos y en la innovación tecnológica, en la lucha contra la corrupción como un pilar fundamental de un gobierno, y además apuesta a que el ciudadano participe y colabore con el gobierno en la gestión de los asuntos públicos. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a estar conversando hoy con Norma, porque Norma nos va a hablar de una aplicación que hemos desarrollado en Transparencia Venezuela para denunciar la corrupción. Quiero decir, una aplicación que podemos descargar en nuestros teléfonos celulares, en nuestros dispositivos móviles, podemos entrar en la página web a través de la computadora para denunciar hechos de corrupción. Mira, qué bueno lo que acabas de mencionar, Juan, porque a pesar de que cuando hablamos de corrupción, la gente piensa que, bueno, que es nada más agarrar un dinero, etcétera, vemos que en términos generales es cualquier desviación que haya, tanto del telos, es decir, de la finalidad que tú estás buscando, como de los instrumentos que, digamos, se sirven para ello, ¿no? Bueno, vamos a hablar de muchísimas clases de corrupción, colusiva, extorsiva, pero está, digamos, vinculado esencialmente con lo que es la función pública, ¿no? Porque eso que estás hablando tú de gobierno abierto es achicar ese puente, ese distanciamiento que hay entre que, bueno, lo que hace la administración pública es oscuro, nadie sabe lo que está detrás, cuando es todo lo contrario. Si la administración pública, cualquiera, que sea las instituciones que estamos hablando, existe, es porque le debe al ciudadano esos servicios, y no lo contrario. O sea, no es el ciudadano que está sometido al gobierno, digamos, a las instituciones, sino lo contrario. Y esto es importante tenerlo, digamos, claro, porque cuando empieza esa leguleyería, ¿no?, que el artículo tal y cual, tratando de aplicársela al ciudadano, cuando es todo lo contrario. El Estado de Derecho significa el sometimiento del Estado al Derecho. Y una de las mejores maneras de verificar cuál es su comportamiento es que todo sea transparente y que todas las personas pueden verificar las actuaciones que se dan en esas instancias, ¿no? Antes de que, porque yo sé, yo estoy emocionado de lo que nos va a decir Norma, porque no existe ahorita un, y más con esto de COVID, el intercambio social es nuevo, y las tecnologías son esenciales. O sea, existen grupos de mensajería del trabajo, de la fiesta, de los primos, de la casa, y esto sería el equivalente de un grupo para poder denunciar cuando hay corrupción y para poder ponerle, ¿te acuerdas del famoso cuento de quién le pone el cascabel al gato? Bueno, todos le estamos poniendo el cascabel al gato. Entonces, Norma, explícanos un poquito de la aplicación y, este, tengo varias preguntitas, pero después que tú nos des una presentación principal. Ok. Bueno, Roberto, la aplicación, dilo aquí, primero que nada, está funcionando desde el año 2016, desde Transparencia Venezuela. Es una herramienta que es utilizada o manipulada directamente por la asistencia legal anticorrupción de Transparencia Venezuela, que este es un programa que existe en más de 100 capítulos de Transparencia Internacional. Sin embargo, el nombre, dilo aquí, de la app, es el nombre también que nosotros le damos a nuestro ALAC de cara a la ciudadanía. Esta aplicación, te voy a mostrar aquí, vamos a ver si se puede ver acá. Vamos a ver si se muestra. Bueno, esta aplicación es muy sencilla de utilizar. Ella la puedes descargar a través de las tiendas de Google App o la App Store. Ella tiene un diseño muy amigable y se realiza, es simplemente para realizar denuncias de corrupción. Cuando tú entras a la aplicación, tienes tres opciones. Las tres opciones son realizar la denuncia, revisar tu caso o verificar una información. La parte de revisar tu caso es ya cuando hayas registrado o hayas hecho un reporte, pues la aplicación te genera un número de denuncia. Esa es la nomenclatura que llevamos en Transparencia Venezuela para poder hacerle seguimiento al caso. Una vez que realices tu denuncia o que le dejas realizar denuncia, tú puedes dirigirte al área de corrupción que tenemos. Nosotros hemos clasificado la corrupción acá no por delitos, sino por áreas para hacerlo más fácil y más accesible al ciudadano. Por ejemplo, tenemos corrupción en salud, corrupción general, corrupción en vivienda, corrupción militar, policial, corrupción en registros y notarías, también en tribunales, en servicios públicos, que entiendo que son uno de los puntos que vamos a tocar acá. También tenemos corrupción con combustible, que es lo que hemos visto mayormente acá durante la pandemia, y corrupción en ayuda humanitaria. También quería hacer la acotación y enlazando con lo que señala Juan sobre gobierno abierto y buscar maneras eficaces de transparencia a través de la tecnología para poder también tener acceso a la ciudadanía o que la ciudadanía tenga acceso a las instituciones, es que desde la Asamblea Nacional hemos ya articulado dos veces para poder utilizar la aplicación Dilo Aquí y recibir denuncias. Esto ha sido con el caso de las denuncias de violencia contra la mujer, que también estamos recibiendo este tipo de denuncias, que no tienen nada que ver con corrupción, pero estamos prestando ese servicio, somos un canal para estas denuncias y corrupción en ayuda humanitaria, ya que hace aproximadamente un mes se presentó una situación bastante irregular donde actores políticos estaban repartiendo o entregando, haciendo entrega de la respuesta humanitaria de organismos multilaterales a ciudadanos. Sin embargo, no tenían el nombre de estos organismos, sino iban en nombre del partido político. Este hecho fue denunciado por diputados de la Asamblea Nacional y nos solicitaron el apoyo y como consecuencia la aplicación tiene el botoncito para denunciar corrupción en la ayuda humanitaria. Una vez que usted sea víctima o testigo de un hecho de corrupción, que usted encuentre el área de corrupción que va a denunciar, se pasa seguidamente a un formulario que se despliega en la aplicación donde va a poder colocar el organismo implicado, el país si se encuentra en Venezuela o si se encuentra en el exterior, también tenemos esta opción. Sobre todo esto ocurrió o este cambio, porque a pesar de que la aplicación es del 2016, el año anterior tuvo modificaciones importantes, entre ellas colocamos la posibilidad de que los venezolanos que están en el exterior puedan denunciar corrupción en la obtención del pasaporte que pueda presentarse en los consulados de Venezuela en el extranjero. Entonces tenemos esa opción también, se debe colocar el lugar exacto de los hechos, la fecha, la hora, el nombre del funcionario si lo tenemos, si no tenemos el nombre del funcionario se puede dar una descripción detallada, se pregunta si se pidió alguna cantidad de dinero, el monto y un cuadro de texto abierto para colocar todos los hechos. La aplicación también tiene la opción de subir fotos o videos y tiene una opción de denunciar anónimamente. Se solicitan los datos, el nombre, el género, el teléfono, el correo electrónico, la cédula de identidad. Sin embargo, el único campo obligatorio es el de correo electrónico para poder contactar a las personas. Si la persona no quiere señalar su nombre porque tiene miedo a represalias, pues puede hacerlo con toda tranquilidad a través de nuestra aplicación. Ahí quería detenerme un momentico porque tú sabes que cuando descargas la aplicación puede ocurrir de que ya queda, digamos, señalado quién la descargó. Y sabemos que muchos hechos de corrupción aparejarían, digamos, grandes riesgos para la persona que pone esa denuncia. Por eso es que me parece excelente que exista la posibilidad de que se haga de manera anónima. Pero hay posibilidades de verdad de vulnerar eso porque tú bajaste la aplicación. Entonces me gustaría, no sé si tú conoces un poquito el aspecto de la fortaleza técnica en cuanto a la privacidad y en cuanto a esa protección de la persona que formula la denuncia. Bueno, fíjate, todos los datos que se obtienen a través de la aplicación van directo a nuestros servidores que no se encuentran acá en el país. Es una manera de resguardar los datos. Sin embargo, yo no soy especialista en tecnología y no te pudiese dar como que detalladamente toda esta cuestión de protección de metadatos para esa formación. Pero esta data solamente la tiene Transparencia Venezuela. Nosotros no tenemos un servidor compartido. Es solamente de nosotros. Los datos son para el uso de la asistencia legal anticorrupción. Estos datos son precisamente para poder brindar el servicio de asesoría y acompañamiento jurídico gratuito en caso de presentar esta denuncia a las instituciones. Muchas veces, bueno, la denuncia no tiene elementos suficientes como para ir a las autoridades, pero estas historias sin revelar los nombres y cambiando de repente los lugares para que no se pueda identificar, son utilizadas para reflejar y visibilizar los hechos de corrupción que están ocurriendo en Venezuela. Mira. Una cosa muy importante, Roberto, es que fíjate, ante esa preocupación, que es una preocupación válida, porque recordemos que toda denuncia contra corrupción debe proteger la identidad del denunciante. Eso es un elemento propio de las denuncias contra corrupción, por casos de corrupción. Y esta aplicación, en lugar de usar la aplicación, lo puedes hacer directo desde la página web, lo que implicaría que no tienes que descargar a tu teléfono móvil y no tiene que quedar registrada esa descarga si tuvieras datos. Lo pudieses hacer entrando desde cualquier navegador, de cualquier computadora, y haciendo la denuncia por ahí. Mira, me llama mucho la atención, es más, me recordé por una situación que me pasó, yo viajé a un país X y resulta que rompieron el vidrio y se robaron un GPS viejo que no sé cuánto costaba, 50 dólares. El alquiler de carro, la compañía, me dijo, mira, tienes que llamar a la policía, tienes que poner una denuncia, te imaginarás cómo se siente uno viniendo de Venezuela poniendo una denuncia. Llamé por teléfono y no pasaron ni 10 minutos y ha llegado una camioneta que tomaron huellas, fotografías, etcétera, todo, y me dieron el tiquecito y con eso, bueno, lo llevé al alquiler de vehículo. Mucha gente piensa que la denuncia es para que te devuelvan las cosas. Y no, o sea, eso tiene una, o sea, no es que no sea esa la intención, por supuesto lo ideal es agarrar a la persona, lo que se robaron, pero es que una aplicación como esta te da la oportunidad y la posibilidad, no solamente a la persona, sino para tener políticas públicas, saber de si a tal hora, a tal hora es más susceptible que haya robos. Si en tal función pública ocurre esto, si en tal lugar, es decir, tienes un sinnúmero de posibilidades que ayudan a que esta aplicación tenga una usabilidad mucho mayor. Ahora vamos con lo que le quiero preguntar. Esa información la podemos ver. Yo pudiera ver cuántas denuncias hay de corrupción judicial o contra registros o contra notarías, o nada más la ve la transparencia. Nosotros brindamos los números, las estadísticas de las denuncias que nos llegan cuando nos es solicitada. De hecho, hemos hecho reportajes o se han hecho investigaciones en las cuales nosotros podemos dar los números detallados de las denuncias, porque nosotros también tenemos que rendir cuentas, nosotros también tenemos que ser transparentes, nosotros también tenemos que apoyar lo que predicamos. Y por supuesto, nosotros podemos brindar la data de cuántas denuncias hemos recibido, por ejemplo, en el 2020, de qué tipo son las denuncias que hemos recibido, cuáles son los delitos o los presuntos delitos que hemos visto que se presentan con mayor frecuencia. Inclusive nosotros manejamos todas estas estadísticas también por género. Sin embargo, no los datos del denunciante. Eso es algo que no podemos conceder. Ok, ahora lo que voy a aprovechar esta pregunta para pasar al tema de esta sesión que vamos a hablar. Alguien pone una denuncia, específicamente por servicio público. Pongamos electricidad, qué sé yo, le están cobrando por un transformador que se quemó o cualquier servicio público. Esa información, cuando tú dices que se la suministras a, es a quién, a quién la requiere. No hay forma de que yo me pueda meter en la página y ver cuántas denuncias hay contra esto. porque pongamos como ejemplo, y es más, el caso, por ejemplo, de la basura, de que yo pueda meterme también y ver, mira, estas son fallas porque la empresa se puede nutrir de esa información. Así como existe el Trustpilot, que el Trustpilot no solamente es aplicable a, digamos, a empresas privadas, sino a la parte pública. Es decir, que yo creo que debería haber una manera de analizar cuáles son esas, esas denuncias generales. Porque a mí me interesa también como encargado de velar de que toda la función pública funcione en mi departamento. Servicio público. Y ya que estamos entrando a servicio público, si yo soy gerente de CorpoELEC en el área de prestación de servicio tal, la que sea, de los reguladores, a mí me interesa saber si ha habido denuncias, si están pidiendo dinero por esto, si se están robando unos cables, si están cortando el servicio y entonces se sirve para extorsión que si no me pagas te lo corto. A mí me interesa y al ciudadano le interesa. Es decir, sería un abanico mayor de transparencia, ¿no crees tú? De hecho, Roberto, cuando a nosotros nos llega una denuncia, lo primero que hacemos es enviar una notificación a la institución, sobre todo en casos de, bueno, lo hemos hecho con todos, sobre todo con Sáime, que son una de las que más llegan y en el caso de electricidad, que es un caso que tuvimos, uno de los casos que tuvimos el año anterior, se lleva la comunicación a la institución señalando que se recibió una denuncia que presenta los siguientes hechos, no se da el nombre del denunciante y se pide que se investigue, se pide que se investigue, se pide que si podemos articular con la institución, si podemos ser parte, si podemos vigilar, si podemos hacer contraloría social, todo esto es parte de la comunicación que se envía, nosotros no esperamos que la institución no solicite ningún tipo de data, sin embargo, si una institución solicita saber cuántas denuncias hemos recibido en su contra o en contra de los funcionarios que están adscritos a esta, pues nosotros podemos y tenemos el deber de darle estos datos. Y es muy importante decir, Roberto, que Dilo, aquí surge por una necesidad que está establecida en la ley. Todos los entes y órganos de la administración pública están obligados a tener una denuncia, una oficina que reciba denuncias de corrupción. No solo debe tener dónde denunciar sino un procedimiento establecido para esa denuncia. Y por eso es tan importante lo que tú dices, denunciar la corrupción no solo beneficia al ciudadano en el ejercicio de sus derechos, sino le permite a los gobernantes, a la administración pública, prestar un mejor servicio, identificar dónde hay que establecer controles anticorrupción, identificar en qué situaciones y en qué momentos se puede hacer vulnerable el procedimiento para que haya corrupción. Y eso hace Dilo aquí, digamos, no es Dilo aquí la herramienta de un gobierno y de una administración pública, pero informa a las autoridades públicas competentes cuando recibe una denuncia de corrupción. Sí, es que a pesar de que no es un instrumento o una función del propio ente, se vale muchísimo porque tienes, digamos, el conocimiento directo de cómo lo percibe una persona, porque difícilmente si tú pones la oficina en el propio lugar donde tú vas a denunciarlo, digamos que no vas a contar con esa garantía total de imparcialidad. O sea, yo creo que es sumamente importante de que Dilo aquí y transparencia, yo creo que nadie puede dudar de que la intención es ese, transparencia, y siempre ha sido así. Vamos a entrar ahora al tema de servicios públicos, ¿no? Porque los servicios públicos en realidad son todos. Cuando digo todos es sacarse la cédula, el pasaporte, firmar un registro, una notaría, y luego, digamos, tú tienes los domiciliarios, tienes unos, digamos, más específicos, pero cuando hablamos de servicios públicos la gente los identifica, digamos, principalmente con vialidad, electricidad, y Haceo Urbano, que es la que recientemente se ha movido mucho más. Me gustaría de la palabra de Juan o de Norma saber si han tenido recientemente denuncias con ocasión a la pandemia y a la cuarentena en materia de servicios públicos. Yo dejo a Norma primero que conteste porque ella tiene datos de la herramienta y después hago un comentario al respecto. Durante la pandemia hemos recibido más que todo denuncias de corrupción policial y específicamente en el tema de combustible, la distribución de combustible y de las solicitudes de salvoconducto en Alcabalas y este tipo de, se llama matraqueos que le llamamos tradicionalmente. En cuanto a los servicios públicos como ese servicio básico, el año anterior recibimos denuncias sobre todo del servicio eléctrico. Allí en Caracas empezó a ver esta situación que ya ocurría en el interior del país que era la solicitud de divisas a las personas de la comunidad para reparar el servicio, los transformadores, el cableado. los funcionarios de CorpoELEC ellos llevaban una lista de lo que se supone que tenían que comprarse, tenían que ir a llevarlo, algunas personas les solicitaban que los llevan, inclusive el transporte para poder llevarlo porque decían que no existían unidades habilitadas para ello o estaban dañadas. Cuando nosotros empezamos a ver estas denuncias además que nos llegaron directamente por la aplicación lo que hicimos fue nos reunimos con los vecinos inclusive hicimos reuniones en la Florida allí hablamos con un grupo de vecinos de la comunidad que nos señalaron el monto que le estaban solicitando y esto es un proceso en el que nosotros decimos ya va pero es que aquí no hay un procedimiento establecido de que el funcionario pueda hacer esto ¿no? Aun cuando sea para establecer el servicio público con una excusa de que la institución no tiene los materiales entonces nosotros lo que hicimos porque el funcionario jamás cobró sino era para comprar los materiales en algunos otros casos las personas iban a comprar los materiales y se los daban pero entonces nosotros desde Diloquí lo que vimos fue que aquí está una oportunidad más para generar más riesgos de corrupción donde un funcionario tiene completa discrecionalidad sobre qué comprar cuánto comprar puede revender estos materiales es una situación que no debería estar ocurriendo entonces nosotros lo que hicimos fue comunicar primero comunicar esto a Corpoelec y en segunda instancia lo que hicimos fue dirigimos una comunicación solicitando que se planteara protocolos ya que si esta situación no se puede evitar porque si efectivamente la institución no tiene los materiales debido a toda la la corrupción también este que se ha visto en gran escala acá en Venezuela bueno por lo menos regúlame este proceso déjame participar déjame o que sea que la misma comunidad pueda hacer un tipo de control social estamos esperando todavía la respuesta de Corpoelec allí allí yo si voy a ser un poco más frontal señores los que merecemos el servicio somos nosotros y si no hay materiales usted no sabe cumplir el proceso igual es corrupción porque te estás desviando de lo que debe ser usted es el que debe prestar el servicio entonces tratar de fijar un protocolo es ser cómplice también de la corrupción o sea yo si soy un poco más frontal en cuanto a eso o sea entonces para qué está usted ahí Juan iba a decir algo sí en todo caso siempre porque a veces la dinámica corre mucho más rápido que las leyes y en todo caso siempre es interesante que hayan políticas de los entes públicos para tomar decisiones rápidas para evitar focos de corrupción para disminuir los riesgos de corrupción yo les iba a comentar que esto que estamos hablando hoy de la aplicación de lo aquí es un muy buen ejemplo de un gobierno abierto una aplicación que está desarrollada por un ciudadano no por un ente público que responde a una iniciativa tecnológica pero que además no sólo lo desarrolló el ciudadano sino que lo usa el ciudadano para servirse de ella y luchar contra la corrupción ante las instituciones públicas entonces este es la mejor el mejor ejemplo de cómo los gobiernos abiertos pueden solucionar crisis que tenemos y aquí es importante y con esto culmino mi comentario que tengamos en cuenta dos cosas los ciudadanos tenemos un rol muy importante que cumplir como por ejemplo denunciar tenemos que perder el miedo a denunciar tenemos que utilizar herramientas que nos permitan denunciar tenemos que exigir que los entes públicos tengan mecanismos para atender las denuncias de corrupción mecanismos que sirvan que funcionen pero también los gobernantes tienen que entender que la denuncia de corrupción favorece que existan mejores gestiones que las gestiones sean más transparentes y más eficientes que los entes y órganos de la administración pública puedan trabajar con mayor eficacia y eficiencia en los asuntos que les corresponden en efecto Juan es así y yo creo que más bien los entes públicos los organismos tienen que ver en aplicaciones como esta es un aliado porque la aplicación no solamente está a favor o digamos dispuesta a favor del ciudadano sino de la comunidad en general conformada ciudadanos los gobiernos etcétera porque en definitiva es un juego y ahí es que estamos todos ya para terminar y tengan por seguro de que voy en próximas reuniones que me han convocado para tratar temas de seguro de servicios públicos voy a mientras estamos hablando le voy a decir mira mientras hablemos descarguen la aplicación porque da tiempo mientras estamos hablando que la vayan descargando de una vez ¿no? ahora sí me gustaría ya a modo de finalización de este bloque de esta parte que estamos hablando de de servicios públicos unas palabras finales muy breves a nuestros usuarios que ya deberían estar montando bajando la aplicación bueno unas palabras sería como incentivar a que las personas denuncien si no denunciamos estos hechos pues este ciclo sigue ¿no? somos como tú dijiste cómplices de la corrupción muchas veces bueno lamentablemente estamos acostumbrados a a querer las cosas como que pasen un poco más rápido por todo el deterioro que hemos visto en la sociedad y en las instituciones pues ya se ha normalizado la el llamar al amigo para para hacer este para agilizar un trámite eso también es corrupción entonces el llamado es a utilizar la aplicación a este denunciar cualquier hecho del cual sean víctimas o testigos y también bueno revisar si nosotros podemos tender caer en algún tipo de conducta que nos lleve también a ser cómplices de la corrupción Juan yo diría fíjense el ciudadano tiene como deber exigir y es un derecho además pero quiero decir un deber para mejorar nuestra calidad de vida exigir el buen funcionamiento de los servicios públicos y el buen funcionamiento de los servicios públicos pasa por que no exista corrupción en esos servicios públicos la electricidad el agua el gas el transporte público tenga a la mano muchísimos ejemplos de cómo la corrupción ha desmejorado nuestra condición de vida en los servicios públicos entonces lo primero es ciudadanos tenemos que exigir que los servicios públicos funcionen que los índices que lo prestan luchan contra la corrupción y tenemos que denunciar la corrupción para obtener una mejor calidad de vida mira mejor dicho imposible en el sentido de que estamos rescatando la idea de sociedad civil y en este momento sociedad civil digital es decir está a nuestra disposición estas maravillas de las aplicaciones yo la bajé me encantó muchísimo lo cómodo que es te vas directamente a lo que quieras hacer puedes enviar una fotografía puedes hacer tu recuento lo puedes hacer anónimo de verdad que es más quisiera entrevistar porque tengo profesores que son de tecnología me gustaría que los desarrolladores también tengan digamos una participación para que aquellos que tengan preguntas técnicas puedan también verlas satisfechas aquí entonces es más ustedes me ayudan a contactar a la gente del departamento técnico claro que sí Roberto bueno Norma Juan muchísimas gracias de verdad que uno queda con muchas ganas de seguir utilizando estas aplicaciones para obtener mejores servicios públicos que es lo que merecemos gracias a ti Roberto y a todos los que nos ven y nos escuchan ánimo porque hay que seguir luchando para tener mejor calidad de vida chao muchas gracias Roberto gracias